Desde el piso de arriba, no se escuchaba nada Decir que ya me iba, si no, no bajaba Veo un tipo corriendo, en la mano una navaja Buscaba dividendos, de la caja cerrada Veo en mí un problema más Proseguí, me encontré a los demás A todos mis manos, sigo buscando Algún rincón sin abrir Se escapo y llovería, llegaron a su meta Calló la policía, andando en bicicleta Veo en mí un problema más Proseguí, me encontré a los demás A todos mis manos, sigo buscando Algún rincón sin abrir Que la... ¡Gracias!